Hola chicos y les de la verdad desde la noche cracks esta noche tendríamos el ingreso de esta nueva cajita de san valentín la cual está disponible del 15 al 24 de febrero por un precio de 30 diamantes no pues vamos a ver sus respectivos premios solamente incluye esta para el libro también esta tablita reciclada mochila reciclada para caídas reciclado y con los banners de si ahora ya me cayó todo reciclado skin reciclada que es esto pero bueno y obviamente los tokens de relleno no pues ahí está chicos una caja en la cual puedes obtener cosas recicladas pues ahí está la data no lo hago en burla es que bro son puras cosas recicladas pero pues bueno uno no puede evitar la risa verdad tendríamos también esto que ya llegó hace rato chicos pero les anticipo esto porque pues no lo mostré en el video que voy a subir más tarde verdad nada más simplemente eso pero bueno chicos otro detalle de manera anticipada viene siendo el a drop semanal y es que ya hace unas horas salió las novedades en la cual chicos espera un nuevo event web el cual sería de graffiti chicos más probable es que salga un graffiti de este fin en la cual llegaría esta skin masculina del vampiro y la skin de la mp5 ya les había indicado que era muy probable que estos dos skins llegaran en un mismo event web en esta siguiente semana y así es como son las cosas no en efecto lo acredite verdad otra cosa chicos que igual llegaría es el retorno de la de la skin de cobra ruby y los puños de cobra en royal de tokens así es chicos vaya no es tanto la emoción porque yo digamos que lo predije desde noviembre del año pasado les dije en febrero va a llegar en febrero van a llegar tanto la ep40 cobra como estas cosas y allí está muchos me tiraron demasiado head chicos de que mentiroso que no llegan que no van a llegar y aquí está bueno chicos una vez más demostrándoles que en este canal no existe la palabra clickbait simplemente información anticipada nada más eso chicos nada chicos información rápida del día de hoy recuerden que la agenda semanal sale el día de mañana martes para que estén pendientes a partir de la mediodía bueno chicos epic like nos vemos mañana con vídeo imperativo bye